Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video de ASMR Sin publicidad, sin interrupciones, sin anuncios Para que duermas profundamente y sin interrupciones Como siempre, esta es mi manera de decirte gracias Gracias por estar acá, gracias por esos likes, por tus comentarios Que a veces no tengo tiempo de responder Pues muchas gracias por pertenecer a esta gran familia Que yo adoro y amo Es mi manera de pedir perdón y disculpas por todas mis faltas Por algunas promesas que no he podido mantener O por algunos mensajes que no he podido responder cuando lo merecían Así que de verdad, gracias Y como este es un video exclusivo para ustedes A continuación voy a dar los saludos del club íntimo de Sasha Es decir, a las personas que patrocinan este canal Luego iré a dar un super noticio Una cosa que ustedes tienen que saber Y que vengo arrastrando desde hace ya un buen rato Y es el momento de informarles lo que va a pasar Y lo que está ocurriendo en este momento en mi vida Y bueno, antes de darles la notición Y informarlos Voy con los saludos de los patrocinantes del íntimos del club de Sasha Voy en orden de antigüedad Y comienzo con un saludo para Videoactualidad Fabiola Zoparzo André Vivas Elizabeth Zeretieta Liliana Hernández Moreno Jorge Ariel Ramírez Eber Córdoba Ruy Miguel Naváis Seba LTEA Alan JEP 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 Y Y Karol Monroe Emanuel Dionisio Matinda Van Mauricio Aysin Lucas Osorio Luz Paulina Mejía Franco Castro Delfina Vigaroa Dazi Training O Treining Brian Montal Bonchuz Macarena Espinosa, Celia Bermejo, Verónica Humberto García Barreras, Hostilla Peralta, Paco T.G. Wasel Ibámez, Robert Alex, Dani Aguilar, Spider Baila, Tami, Misael Malam, Jover Vásquez, María José Conde, Antonio de Jesús Ortega, Luis Solís Natal Carrizo, Rafa Alquilar, Diego Becerril, X, San, X, San, Neto, C, Angel, Choice, Draco, Luis Me perdí, perdón Ok Misael Malam, Jover, Vásquez, Roques María José Conde, Antonio de Jesús Ortega, Luis Solís, Natal Carrizo, Rafa Alquilar, Diego Becerril, Neto, C, Angel, Joes, Draco, Luis, Valencia, Paredes, Angie, Enzo, Cui, Sensei, Alejandro Vaquera, Francisco Cruz, Enrique Otero, Alejo, Abate, Johnny, C, A, Sofie, Bautazo De Joy 315 y Juan López Muchas, muchas gracias por seguirme y por ser parte del club íntimo de Sasha Por cierto, como ya les comenté en los videos pasados en un post, he pedido vuestros instagrams, sé que algunos me faltan o se me han perdido los mensajitos por ahí Así que escríbanme de nuevo para dar el follow back a todos los patrocinantes para que no se pierdan la sorpresa que vengo preparando para ustedes desde hace ya un buen rato Y no quiero que en eso no se me pierda Ahora sí, voy a comenzar con los triggers y al mismo tiempo voy a ir hablando de lo que está ocurriendo Hay una cosa que me está estresando desde hace un buen rato En alguna oportunidad se los comenté Y bueno, es que básicamente desde que vivo en esta casa Voy a hacer otro trigger menos importante mientras hablo Mientras, desde que vivo en esta casa se me ha complicado muchísimo trabajar Y eso me ha llevado a sufrir gran estrés Tengo vecinos rumorosos y problemáticos como no tienen una idea Y eso ha llevado a que no pueda realizar mi trabajo a gusto Realizar un video se ha convertido prácticamente en un estrés enorme Paso horas, horas y horas registrando Para conseguir a más o menos 15 minutos de videos Y horas, horas, horas en edición Y a veces los cortes y las interrupciones son tantas Que se me olvida algún corte, se me pasa por alto Y es por eso que algunos videos en pasado llevaban el día A los que a muchos de ustedes seguramente recordarán cortes de edición pasados por alto Debido a este gran estrés y a esta gran problemática que tengo Así que estoy muy feliz de anunciarles Me duele mucho cambiar la zona en la que vivo actualmente de Roma Y es la zona en la que he vivido siempre Pero he tenido que conseguirme otra casa Para poder realizar mi estudio finalmente Les comento que la realización de la insonorización de este estudio Me costará 10 mil euros De hecho son años que estoy ahorrando dinero para hacer este paso Y estoy muy feliz de anunciarlo Y estoy muy feliz de anunciarlo Que finalmente a pesar de todo voy a tener mi estudio de registración De hecho aquí está la prueba Por ejemplo mi teléfono da asco Está todo rotito, roñado y demás Pero espero haber reunido el dinero necesario para dar este paso Estoy cambiando de zona a una más económica en Roma Menos linda Pero donde podré finalmente poderme permitir el alquiler de una casa más grande Dedicar un cuarto a un estudio Y a la insonorización que se está comenzando a hacer en este momento Y yo pues estoy súper feliz de anunciarlo Eso traerá como Consigo grandes cambiamentos para el canal Así que Quiero que usemos los comentarios de este video Para saber que podemos mejorar de todo corazón Que podemos hacer Que tenemos que cambiar Estoy consciente que últimamente Me he quedado estancada La creatividad no es la misma Justamente debido a todos estos problemas que les estoy comentando Que ni siquiera de madrugada puedo registrar de noche Porque tengo una vecina que hace un escándalo Todas las madrugadas Ni les cuento A pesar de que he hablado con ella La situación no mejora Entonces estoy muy feliz de anunciarles este gran paso Finalmente voy a poder tener un lugar donde trabajar tranquilamente Y donde poder hacer explotar toda mi creatividad Y también quiero hacer una programación planificada De los días de publicación de los videos Y de contenido Quiero realizar más contenido Tengo plataformas abandonadas Totalmente No he podido comenzar con Twitch Nicolás Live Sobre todo las lives de los patrocinantes Que los tengo acá en mi cabeza El motivo por el cual también No he logrado llevar a cabo todas las promesas Que he hecho para el club de Sasha Es principalmente debido a todas estas cosas Y espero lograr hacerlas ahora Pido de verdad mil mil disculpas Pero han sido dos años En los cuales me he sentido Súper súper estresada Súper mal por esta situación Y no veo la hora de poderme mudar Así que voy a estar súper full Pero espero que tú me acompañes en esta travesía Y bueno Usa los comentarios de este video Para saber qué es lo que quieres ver Qué es lo que tenemos que cambiar Y ayúdame Ayúdame a Hacer de esta comunidad Lo que tú deseas Y lo que tú quieres Y bueno Mil disculpas Por este desahogo Pero era justo innecesario Que ustedes supieron Lo que estaba pasando Cómo me he sentido últimamente Y pues el gran esfuerzo Que estoy haciendo Para Seguir Con la calidad A la que ustedes están acostumbrados Así que espero Les guste Esta aventura Y me acompañen en ella 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 Junta Y me acompañen Para Creer Mir ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ok, 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 ok Vamos a probar con otro trigger, tengo aquí varios Ahora le cuento una cosa curiosa de este trigger Que tengo acá Tengo la suerte que al menos el tapping de los dedos Escucha muy lindo, pero En realidad El trigger era otro En el sentido que Aquí adentro había un slime Super cute, transparente Que había comprado hace mucho Y que quería usar en un video especial Como el de hoy, por ejemplo Que es el formato más especial que tengo Porque es un regalo para ustedes Y he decidido usarlo hoy Cuando lo abrí Y la bolsita donde venía el slime Estaba rota Así que el slime se ha secado todo Parece una piedra Y es inutilizable No se puede utilizar Así que nos quedó solo Pero Y es un regalo Y es un regalo Que estático No se puede utilizar Ok, así dice Que estos son los esos No puedo abrirle esta subertura Yo creo que ha sido también el slime Que se ha quedado todo pegadito En la tapa Otra cosa donde suena muy lindo El tapping de los dedos es En los vasitos, ¿ustedes qué opinan? No puedo abrirle esta subertura No puedo abrirle esta subertura ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, a ver por acá traigo unos masalladores Tal vez así se siente muy fuerte Vamos a tratar solo con uno ¡Gracias! 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 Es el cotero que antes despertó por toda la lamentela del inicio ¡Gracias! ¿Dónde están aquí los amantes del cotero? Yo lo adoro Yo lo adoro Para terminar Me cayó un pelito Para terminar Esto lo había comprado en la esperanza de que el brillo labial fuera todo redondito, ¿no? Y pudiera usarlo encima del micrófono Pero en cambio no viene así En teoría debes agarrarlo así Con los deditos Cosa que yo odio porque tengo las uñas largas No sé cuantas nenas o cuantas personas se sienten identificadas con este problema Espero no ser la única Y lamentablemente no se va a poder hacer este trigger que tenía pensado en mi cabeza Porque es así, ¿no? Redondito Tiene un olor divino al menos Tiene un olor divino al menos Y pensaba que El borro de cacao O el brillito Era sobresaliano Como sobresale O sea, de la forma en que es el empaque En cambio ha sido un gran fail En cambio ha sido un gran fail Hagamos Lo máximo que podemos hacer es unidos con la tapita O Lo lamento Ho el máximo tapping Lo lamento Lo lamento Lo lamento Lo lamento Me imaginaba un trigger mucho más lindo Pero bueno Cosas que suceden Bueno mi corazón esta sido el video de hoy Espero que te haya gustado muchísimo Dame un super beso Nos vemos en un próximo video de ASMR Chao, chao